My beautiful people from Oh My God TV Aquí está Paola Monroy, Ivancho de La Banda de Moda, mi hermano y yo Estamos en el club uruguayo celebrando la independencia de mi linda Colombia ¿Cierto Paola? Sí, aquí estamos en Oh My God TV Estamos súper contentos de estar aquí esta noche Paola Monroy Soprano, Iván de Mi Hermano y Yo, La Banda de Moda Así que por favor sigan a mi compadre Walter en su canal Sigan a Paola en su Instagram y Facebook Mi Instagram y Facebook Y 3 of Us Productions también Cosas nuevas vienen mi gente Así que stay tuned 3 of Us Productions en Oh My God Channel Oh My God Oh My God Un saludo a mi compadre Maestro Walter, carajo Un saludo especial para mi mamá y mi papá que están aquí esta noche Un saludo especial para mi mamá y 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 De igual manera sufrido, la ausencia de mi dolor, está tan dolorado Sin importar de mi dolor, allá estuvo tu error, y entonces te reclama Y hoy viene buscando perdón, porque un viento quebró tus alas Y hoy viene buscando perdón, porque un viento quebró tus alas No puedo perdonarte si es que estás arrepentida, pero no hay más contigo, no lo puedo hacer en el sueño Recuerda que pedí la mejor parte de mi vida, buscando ser feliz, pero fallé en mi propio empeño Porque mis sentimientos los dejaste por el suelo, como algo que no sirve, que cualquier pavo se tira Y si en algo te sirve de consuelo, te pediré a mi Dios que esta mentira Así es que si un poquito Y si en algo te sirve de consuelo, te pediré a mi Dios que esta mentira Y si en algo te sirve de consuelo, te decirte que el viento quebró tus alas Y ahora te cojúas en las nubes, hasta acá ya no te lo sale Y ahora te lo sale La vida afuera está de todo el tiempo, como bebería el libro ya estaría en la pata Pero me recuenta que la vida es un sueño, ya que me morir es mejor a todo el tiempo Por eso la plata que caiga en mi bar, la gasto de mujeres de vida y bailando Oye, escúchame esto, escúchame esto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!